Hola amigos de Tendencias y Belleza, bienvenidos una vez más a este maravilloso programa en el que buscamos que ustedes busquen alternativas, encuentren alternativas para que estén lindos y lindas a toda hora. Para ello hoy me acompaña Chalo. Hola Chalo, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿cómo estás? Súper contenta de que estés aquí con nosotros, bienvenido una vez más a este programa. Me encanta porque por supuesto sé que nos traes un tema que a todas y a todos nos va a encantar. Chalo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!